Esta reserva es la Reserva Natural El Robledal. Está constituida hace 18 años y desde el 2000 hace parte de la red de reservas de la Sociedad Civil Resnatur. Tiene aproximadamente 10 hectáreas, está en el corregimiento de Santa Elena, muy cercana a la ciudad, por lo cual sufre mucha presión, dado que hay muchas familias que viven alrededor que son principalmente extractoras. La gente se ha acostumbrado mucho a vivir de los productos no amaderables del bosque y este es un lugar muy rico en esto. Hemos hecho muchos estudios, muchas investigaciones con la Universidad Nacional, con la de Antioquia, con EAFIT. Hay una gran caracterización de lo que se encuentra. Uno puede ver muchas aves, barranqueros, colibríes, tucanes, hay también guagua, zorro, hay martejas, hay un mico nocturno y hay también erizos y un animal que considero muy importante que es la chucha, que es la zarigüeya. Es una especie a la que le han dado muy duro, el cual aquí cuidamos y protegemos mucho. Esto es un lugar en conservación por mi decisión, pero dentro del plan de ordenamiento territorial está en una zona de expansión, lo cual quiere decir que esto está dentro de la posibilidad de construirse. Entonces eso que ocasiona que los constructores miren estas montañas como una posibilidad para ellos desarrollarla. Y si tú miras alrededor no tendría sentido que aquí existieran ni una sola casa. Gracias. 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 Gracias.